Música Cuando comenzamos el programa yo le compartí a la convocatoria de reunirse del día 20 a las 6 de la tarde en el Colegio Médico Dominicano en solidaridad con la magistrada Miriam Germán. Miriam Germán, Procuradora General de la República, fue amenazada. Y hay un proceso de investigación por esas amenazas, pero eso ha permitido también entrar en contacto con unas estructuras que se dice controlaban las cárceles del país. Se destaca la figura de uno de ellos que es, al parecer, el nombre de quien se hizo esa llamada o esa amenaza, él dice que no hizo nada, que no tiene que ver con esa amenaza, el señor Joel Ambioris Pimentel García. Ahí tienen ustedes ese llamado que están formulando. Hay gente que se quedó la otra vez cuando fueron a la Procuraduría diciendo que no lo sabía y me lo están compartiendo gente de peso. O sea, como gente que le pesa el ruedo, como dicen los viejos, yo le estoy compartiendo aquí porque a veces me mandan cosas y yo no sé de dónde sale y no me animo hasta que no sepa porque uno tiene que saber de dónde va la cosa para saber hacia dónde, de dónde viene para saber hacia dónde va. Entonces, esa es una convocatoria y es en el Colegio Médico Dominicano. Entonces, ese señor Joel Ambioris Pimentel García está señalado de ser la persona que llamó, aunque yo debo hacer notar una cosa y eso hay que ser honestos y claros para ustedes porque uno tiene todas las informaciones y las mira. Y las mira, el Ministerio Público no dice que él fue quien llamó. El Ministerio Público lo imputa el primero, su nombre es el primero. Pero incluso el Ministerio Público dice en una que estas redes, para confrontar unas con otras, hacían amenazas falsas o llamaba a nombre del otro. Entonces, a uno no le queda tan claro. Eso tiene que ser cuando el Ministerio Público documenta y diga que efectivamente él fue quien hizo esa llamada o fue quien escribió. Pero la verdad es que él aparece señalado, y esto fuera, digamos, del documento oficial, señalado como esa persona y lo tienen como el principal. Se dice que este señor, aunque está fuera del país, tiene el control de varias cárceles. Cárceles, puntos de drogas y negocios ilícitos y que se pelea junto a otro, que es Nino Comemezcla, que es muy famoso. En el caso de él, cuando se buscó sus antecedentes penales, resulta que no tiene antecedentes. Y llama la atención, hoy decía Jordi Veras, que la página de no antecedentes penales, que es esa que usted está mirando en pantalla, tiene fecha justamente 24 horas antes de que se hiciera el operativo le dieron la hoja. 24 horas antes. Hoy me estaba diciendo alguien que en Santiago se dice que algunos lugares estaban informados de que iba a haber un operativo. Yo no sé si estaban informados de que iba a haber un operativo, eso le toca al Ministerio Público determinarlo, pero yo supongo que ellos con sus estructuras sabrán mejor que nosotros si eso realmente se filtró. Pero el día antes está esta certificación. Esa certificación no es rara cuando se tiene muchos años que usted ha tenido problemas con la ley, porque de hecho eso está regulado por un decreto. Y hay un mecanismo, yo quiero abrir el enlace de la Procuraduría General de la República para que ustedes vean cuál es el mecanismo para el retiro de fichas. O sea, eso no es una cosa irregular. La gente cae preso, sale, quiere hacer su vida, quiere trabajar, quiere regresar al trabajo. Y la Procuraduría, en ese enlace que vamos a ver ahora, le ofrece la oportunidad de hacer un proceso. Y hay abogados que ayer me decían, mira Edita, a mí me han buscado para que retire una ficha. O sea, eso no es que sea una cosa irregular. Ahora, lo que es irregular es cómo se hizo. Yo voy a mirar este enlace para que ustedes vean, ahí está. Servicios, miren. Se llama así, retiro de fichas. El servicio de retiro de fichas que brinda solicitud del interesado, mediante el cual se actualiza y rectifica la información penal que poseen los ciudadanos en el sistema de investigación criminal, el cual se debe realizar con la presentación de la sentencia de descargo. Porque si usted tiene una ficha y lo descarga, usted tiene derecho a que eso se rectifique. Es como cuando usted tiene una deuda y aparece en el buró de crédito que usted es un malapaga. Pero ya usted arregló, consiguió trabajo, pagó, y no está en su naturaleza seguir fallando. Y va al buró y le dice, mire señor, usted me tiene como malapaga, nadie me presta, pero ya yo no debo. Entonces tienen que rectificar que ya usted pagó. Entonces, para la actualización de la información penal registrada por la Policía Nacional, la dirección de la Policía Nacional, la dirección de control de drogas y prisiones, el Poder Judicial y el Ministerio Público, el ciudadano debe aportar la documentación que se indica a continuación. Tiene que aportar una instancia dirigida al Procurador General de la República, solicitando que se le actualice su situación, una copia del documento de identidad del solicitante y de la persona que corresponde a la actividad penal, una certificación emitida por la Fiscalía de la que se trate. En los casos que el caso haya sido judicializado, debe depositar en original y copia certificada la sentencia, que decidió que era inocente o culpable o que fuera. En los casos que la persona haya sido condenada, debe aportar el original de la resolución. También una certificación de no recursos. Si el Ministerio Público inició una investigación y decidió que no seguía para adelante, que iba a archivarlo, le tiene que dar esa certificación, dice las certificaciones de no recursos deben cumplir con los plazos establecidos por la ley. Eso significa que usted no puede llevar una cosa, de que el Ministerio Público no va a proceder, si todavía el Ministerio Público tiene posibilidad de actuar. O sea, un mes o dos. Cuando se vince el plazo, que ya no hay forma de que pueda apelar, entonces usted coge y va y lleva eso. Y ahí está, ahí está costo cero peso, el tiempo de realización son diez días, incluso hay un contacto directo para usted comunicarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema de las fichas fue un problema, ya por el año 2007 se discutió mucho y muchos especialistas estuvieron hablando sobre eso en el país. Y hay muchos debates sobre el fichaje aquí. Porque se utilizaba de mil maneras, se hacían diabluras con eso, otros ciudadanos iban presos, tenían un problema con la ley. Pero tienen derecho a recapitular, la gente tiene ese derecho. Entonces, si tú tienes una cola de una que dice que tú tuviste la victoria, bueno, pues tú te jodiste porque no te dan trabajo. Yo, esta semana, me compartieron un video de un joven que él es un maestro destacado, que él estuvo preso en la victoria. Entonces cuenta su historia de cómo él quedó solo, de los problemas que tuvo, de lo que él llama un error que cometió, de los años que cumplió la victoria y de pasado, de que estudió, se formó, se graduó, se fue estudiando. Y que en esos 10 años él nunca consiguió trabajo hasta que no le quitaron la ficha. Cuando le quitaron la ficha, ya él había estudiado todo ese tiempo, lo aprovechó para estudiar. Y hoy es un prominente funcionario y está aspirando a un cargo. Y entonces alguien le hizo un video y me compartió el video. Yo no pasé el video porque no sé si él quiere pasar ese video. ¿Entiendes? O sea, porque ese señor ya cumplió, ya le retiraron esa ficha que tenía, pero estuvo incluso en la victoria y estaba aspirando. Y no pensé que eso probablemente le iba a erosionar, no a favorecer, y dejé eso así. Pero, porque además no lo andaba buscando y ya él cumplió con su caso. Entonces, las fichas debían retirarse y decían, bueno, los ciudadanos nunca tienen la posibilidad de que se les retire o que daba voluntad. Usted le pagaba a un policía y el policía se armaba con un fiscal, porque es así. La ficha policial la manejaba la policía, la ficha de los fiscales, los fiscales. Y era un bien problemático. Entonces vino un decreto del presidente de entonces, Leónel Fernández. Vamos a ver ese decreto. Ese decreto es el que regula todo lo que tiene que ver aquí con las fichas, con el registro de fichas en el país. Y está claramente establecido. Mediante ese decreto, que creo que es el 122-07, el decreto 122-07, lo que establece es los tipos de fichas que tenemos, que tenemos fichas permanentes, tenemos ficha temporal, tenemos esa calificación. Ustedes pueden buscarlo, los que tengan mayor interés, porque yo sé que hay muchos estudiantes que quieren conocer. Y este tipo de situaciones no solo valen para ver el caso en sí mismo, sino para uno documentarse de cómo son las cosas. Bajamos un poquito ahí y vemos las consideraciones que tiene, que entre otras cosas valora la necesidad de tener un sistema de registro de datos confiable. El país tiene que saber quién es quién. Aquí tenemos muchas limitaciones en el sistema y a pesar de que presumimos mucho de ser una república digital, lo cierto es que quien comete un crimen en San Juan de la Maguana a veces no lo saben en la capital. O lo apuntan allá en una libreta de la policía en San Juan y se puede ir para Higüey. Y allá no está. Pero cuando entras al sistema judicial, siempre quedan rastros en el sistema, queda documentado. Los 10 años es el tiempo donde te empieza a salir, digamos que hay un archivo muerto y hay un archivo activo. El archivo activo te entrega el documento, pero siempre la autoridad tiene que saber quién eres tú porque eso facilita los procesos. Algún día pasa algo e incluso hay países donde tienen control, tienen fichas de control, tienen sistema. Por ejemplo, los agresores sexuales. Hay países donde tienen un sistema de registro de agresores sexuales porque esa gente reincide. Entonces sale libre y usted dice ah, ciudadano que estará integrado pero si va y reincide. Cuando va en el área donde ese tipo vive hay un problema con una agresión sexual, lo buscan a él en Estados Unidos. Entonces, bueno, el sistema está ahí, pero el archivo muerto queda. O sea, la autoridad tiene posibilidad de en todo momento saber quién es esa persona. Como ese decreto fijaba, digamos, unos plazos y establece, entre otras cosas, ese derecho del Estado a saber quiénes son sus ciudadanos, hubo gente que no estaba conforme con eso y quería que fuera limpieza, que fuera... Vamos a volver a cero, pero eso no es posible. El Tribunal Constitucional le dijo que no. Y vamos con la siguiente sentencia que es una del Tribunal Constitucional. Varias veces, varias veces el Tribunal Constitucional ha revisado este decreto. Y la conclusión del Tribunal Constitucional que es esa medida que ustedes ven ahí, yo he compartido esa, pero según me... y conversando ayer con algunos abogados, ayer dediqué buena parte del tiempo para documentarme de manera eficiente, eficaz, porque para no venir aquí a hablar y a inventar tonterías, tengo que estudiar las cosas porque yo no soy abogada ni nada de eso, sino que uno mira y lee para poder, a la luz de lo que pasó con este caso, tener más ideas. Y entonces, le pusieron un recurso de inconstitucionalidad, varias personas, páginas contra el decreto 122 que cree el reglamento sobre el registro de datos de personas con antecedentes delictivos. Este es un documento que tiene 26 páginas y es interesante, ustedes lo pueden buscar. Si buscan el decreto 122-07 y buscan sentencia del Tribunal Constitucional encuentra más de uno, pero el Tribunal Constitucional dice que el país tiene derecho, dice, básicamente la parte accionante dice que este decreto transgrede la garantía establecida en el artículo 69.5 de la Constitución que establece que nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa. Dice, estaría siguiendo objeto, dicho, ciudadano condenado definitivo de un doble juzgamiento o un juzgamiento perpetuo y por tanto se violenta lo establecido en el artículo 8. Este tribunal señala y ahí viene con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia qué significa juzgar dos veces que no es necesariamente eso y reconoce que el Estado Dominicano dice, el propio decreto establece en su artículo 15 un mecanismo para el levantamiento de la ficha permanente delictiva cuando el sujeto condenado haya cumplido con su sanción penal por lo que la información respecto de la sentencia represiva que le condenó es rajiada del registro permanente del acceso público de modo que este pueda obtener un certificado de no delincuencia lo que no le produce inconvenientes al momento de solicitar trabajo y reincitarse en la vida social dominicana este criterio es coherente con la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de agosto del 2015 en el que expresa considera según su presidente que aún tratándose de un condenado a penas privativas de libertad como es el caso de la especie puede ser mantenido soportando de por vida no puede ser sometido puede ser mantenido soportando de por vida el fajo de antecedentes penales destacados en registro de acceso público lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas entonces lo que le está diciendo es óyeme ese decreto le deja vía para que esa ficha quede en estado como como de reposo ahora el señor Ambioris Ambioris Joel Ambioris Pimentel García y otros que están ahí cuando van a pedir certificado tienen certificado en el caso de él podría explicarse el certificado en razón de que él tiene 15 años que se fue y evidentemente que hace más ese tiempo que él tuvo problemas con la justicia digamos condenado procesado porque tú puedes tener problemas con la justicia todos los días si lo que tú estás haciendo contra la ley pero en términos procesales él se le señala en el 2007 por un secuestro después se le señala por otros actos delictivos y él come mezclan y se diga ese señor usted entra y pone come mezcla porque eso es aquí nada más usted pone así ni no come mezcla y usted va a encontrar todos los casos cuando él entonces el procurador general de la república dijo que tenía 40 crímenes detrás esas son cosas que están como que cargan una página de periódico pero cuando usted dice 40 crímenes como es que eso se dijo ayer y el hombre está libre y que no saben dónde está o sea es muy cuesta arriba y entonces ahí hay muchísimos crímenes que se le atribuye a esta gente pero en el caso más claro para mí de que podría explicarse ese certificado es en el caso de Ambioris de Joel Ambioris o mejor conocido como La Jota ahora lo que no se explica es que el archivo muerto esté en vacío como al efecto eso no el archivo muerto el archivo que reposa ese que tiene el estado para ir y decir quién es quién y eso no es extrañar porque la Procuraduría General de la República tuvo una época de barrido de información se barrieron todo el repatriado todos los casos que habían todos los extraditables los departamentos importantes la fiscalía del distrito la fiscalía de la provincia los datos de departamento todo eso es parte del expediente Medusa lean el expediente Medusa porque las medidas circularon profusamente porque los abogados siempre comparten las cosas eso no hay duda y eso está ahí entonces aquí se ha borrado mucho se ha borrado mucho a lo largo de los años evidentemente él dice que él tuvo unos problemas que lo resolvió no explica la naturaleza de los problemas habría que verlo pero yo creo que no debe sorprender por los motivos expuestos antes ese documento que ustedes venden los antecedentes otra cosa es el buen comportamiento que ya es otra forma usted no puede testificar el comportamiento de nadie buen comportamiento o buena conducta usted dice no antecedentes no tiene lío y así es que lo escribe el ministerio público sé que también esto vale para gente que haya sido condenada y que esté fuera o esté en proceso de salir que pueden empezar a gestionar busquen el enlace que la procuraduría es bien clara en eso pero ese registro definitivamente el país lo tiene entonces de repente alguien que tiene un lastre grandísimo que te están diciendo aparece más limpio que el bebé que nació anoche la maternidad de San Lorenzo de los Minas entonces usted dice bueno el país tiene problemas vamos a la pausa y regresamos ¡Gracias!